Hola que tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y en el día de hoy estaremos hablando acerca de cómo hacer cuando quieres escuchar una nota de voz en whatsapp y sólo se escucha en altavoz por lo que si quieres saber un poco más acerca de esto quédate en este vídeo comencemos Tal vez ya has estado en varias situaciones donde estás tratando de escuchar una nota de whatsapp pegado el teléfono a tu oído pero por alguna razón no sirve y esto es porque está en altavoz entonces cada vez que quieres escuchar una nota no puedes porque siempre está en altavoz entonces quédate con nosotros para poder pues navegar las configuraciones y ver físicamente el teléfono para que puedas solucionar este problema y una vez aquí en tu teléfono déjame decirte que este tipo de problemas son más por factores físicos que como tal de la aplicación o del software del teléfono ya que esto se trata a los sensores de proximidad que tienen el teléfono para que un audio pueda funcionar cuando lo colocas de esta manera pues esto tiene que activar el sensor de proximidad que utiliza whatsapp y ahí este reconoce que lo tienes cerca de tu oído y puede ponerlo de esa forma si no pues lo va a poner en altavoz tal vez sea porque tienes un protector muy grande que está cubriendo el sensor de proximidad o tal vez que tu teléfono tiene mucho polvo o algo por el estilo que está impidiendo que ese sensor de proximidad se active y whatsapp pueda utilizar esta función también puede ser algunos permisos que whatsapp tenga que desactivaste entonces no tiene permiso a utilizar estas herramientas que tiene tu teléfono en android para pues emplear los audios cuando lo pones al lado de tu oído pero si todavía no crees que ese es el problema lo que puedes hacer es simplemente desinstalar el whatsapp dejando presionado la aplicación yéndote a el icono de información aquí lo que vas a hacer es puedes limpiar completamente la aplicación yéndote a limpiar datos y a gestionar espacio o simplemente desinstalarla y luego irte a la play store para volver a instalar la aplicación cabe destacar que esto es un proceso largo porque vas a tener que pues asegurar tus chats montarlos en la nube y cuando instales otra vez whatsapp vas a tener que importarlos otra vez entonces es importante que revises tu teléfono el forro el estado de limpieza para ver si este problema pues se soluciona si el vídeo te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios no olvides suscribirte activar la campanita y dejar un hermoso like también te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás mucha información relacionada con el mundo de la tecnología sobre aplicaciones redes sociales videojuegos y mucho más un saludo y adiós